El siguiente programa es para todos. Como pueden ver nos encontramos en el día central de la semana de la juventud que se lleva a cabo en el ecoparque regional Mario Aramburo Restrepo. Les contaremos sobre las actividades deportivas que se llevarán a cabo. También cubriremos el festival de rock. Bienvenidos. Esto es Especiales Aupan. Estamos con Doña Rosa Gómez y ella nos va a contar cómo se vive este ambiente de Sancochos. Muy buenos días. Estamos felices aquí compartiendo esta alegría con los jóvenes. Y acá estoy con el grupo de lancitas, damas cooperadoras y adulto mayor. Que el adulto nos estamos volviendo jóvenes. Tenemos más energía, más alegría. Y nunca me pierdo la semana de la juventud. Gracias a la alcaldía, al señor, al doctor, el ingeniero John Jairo Mejía, donde ha continuado estas fiestas. Y eso es un agrado para todos los andinos. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el ingrediente secreto que le podemos decir así? ¿Qué tiene su Sancocho? El Sancocho tiene pezuña, costilla, cola, tiene pezuña, albóndiga y pollo. ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo de todos? Que unos pelan, otros están aquí pendientes del Sancocho. Yo creo que usted ha estado mirando donde nos formamos en equipo. O sea, unas señoras hacen el almuerzo, están pendientes del fogón, las otras hacen la ensalada, las otras hacen el guandolo. Mejor dicho, en equipo es donde se trabaja. ¿Cuál es la importancia de que se hagan estos eventos para que esas entidades mismas que usted representa se integren? Es muy importante porque así nos estamos integrando, jóvenes, adultos mayores y niños. Entonces es muy importante todo esto porque es un día lleno de alegría, lleno de entusiasmo, donde toda la gente nos venimos para acá, para el ecoparque y todo mundo a compartir. Pisa Puerta es la líder del equipo de La Nocturna y nos va a contar qué los motivó para participar en la competencia de los Sancochos, Luisa. Bueno, en realidad lo que nos motivó a hacer el Sancocho fue la unión del grupo y el trabajo en equipo, ya que somos todos un grupo muy unido y entre todos nos ayudamos. Ya que habla como el trabajo en equipo, ¿cómo se dividieron esas tareas? Entre todos trabajamos por igual, sí. ¿Cuál cree que es ese toque secreto que se le puede dar al Sancocho como para que gane esta competencia? No sé, como la... la... sí, más que todo la unión y la... pues, ¿cómo le dijera? Pues, por ejemplo, ¿qué lleva su Sancocho? ¿Qué así como de materiales? No, pues el Sancocho lleva lo normal, lo que lleva todo Sancocho y... lleva todo el revueltico, pues, y pues ya como la moral que entre todos pongamos y sí. ¿Usted precisamente qué tarea desarrolló? Pues, pues, a pelar los plátanos, las papas, pues sí, de todo. Por último, Luisa, ¿cuál es la importancia que se hagan estos eventos como para la construcción y el bienestar de los jóvenes? Pues, no sé, también hay que motivarlos, pues sí, que también pongan de parte de ellos, porque si no, no. Pues sí, también es de parte de uno y el ánimo que uno le ponga. Listo, Luisa, gracias. Muchas instituciones también se vincularon a esta competencia de Sancocho. Nos encontramos con Nancy Osorio, quien hace parte del grupo de Buen Comienzo. Cuéntenos, ¿qué los motivó para que participaran de esta competencia? Ah, buenas tardes. Lo que más nos motivó fue una integración en el grupo, ya que nosotras, pues, prácticamente toda la semana pasamos en las veredas, trabajando con las familias, los niños. Entonces, nos enfocamos en este espacio para integrarnos más como familia laboral. Cuéntenos, usted tiene fama de ser muy buena en la cocina. ¿Cuál fue ese ingrediente secreto para el Sancocho? Bueno, no les voy a decir la verdad, yo lo único que les digo a ellas es amor y mucha dedicación, o sea, ser uno muy, muy entregado y hacer todo con amor. ¿Cómo fue ese trabajo en equipo? ¿Cómo se dividieron las tareas? Ah, muy bien. O sea, cada una de las compañeras, una llevaba la yuca, los plátanos, porque como le vuelvo y le repito, estábamos en vereda y no nos quedaba como un espacio donde todas estuviéramos reunidas. Entonces, unas trajeron la carne, las otras el revuelto, la ensalada y ya aquí lo unimos todo. ¿Cuál es su opinión frente a que se hagan estos eventos precisamente en la Semana de la Juventud? Pues, es muy importante porque aleja mucho a los jóvenes de tanta descomposición que tenemos en este momento y de igual forma integra mucho a la familia. Listo, Nancy, muchas gracias. Listo, Nancy, muchas gracias. Quiero decir que hoy estamos acá en el marco de la celebración de la Semana de la Juventud y ser ese garante de un festival diferente que le hemos querido traer este día al municipio de Andes. Un festival de rock apuntándole un poquito a la inclusión y que todos los segmentos artísticos también tengan oportunidades de expresar su género acá en el ecoparque Mario Aramburo. Un festival de rock apuntándole un poquito a la inclusión y que todos los segmentos artísticos también tengan oportunidades de expresar su género acá en el ecoparque Mario Aramburo. Y no se sabe cuál estaba más rico en todas partes que hay súper protagónico con los ancochos, deliciosos, ganó las madres del hogar, las madres comunitarias, delicioso. No, indiscutiblemente el evento ha sido de mucha apertura y ha tenido una variedad gastronómica, cultural, inclusión, piscina, zona recreativa. Para la Caja de Compensación es una fortuna estar acá participando en estos eventos. Finalmente. Vamos, 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 arriba, 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 arriba ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Nos encontramos con Eider Henao, el DJ que lideró The Color Room. Eider, cuéntenos un poquito de su trayectoria musical. Bueno, yo inicié hace aproximadamente 7 años, inicié en clubes nocturnos de la ciudad de Medellín, tocando más que todo el género urbano y electrónico. A medida de los años, pues, en sus últimos 3 años me desempeñaba más que toda la realidad electrónica, tocando mucho tribal y produciendo mi propia música. ¿Cómo se sintió ahorita en Tarima? Bien, un poco nervioso como siempre, pero eso es, pues, gajes del oficio que uno siempre se siente nervioso y con ganas, pues, como de dar lo mejor para el público. ¿Qué es lo que usted siente, digamos, cuando está ahí manejando la música para que todos los jóvenes se diviertan? Bueno, pues, ¿qué siento? Ganas de transmitirle la energía que yo hago. Esa provechión tan bonita que tenemos, pues, de ser DJ, muchos colegas la comparten conmigo y, pues, lo principal es aportar al público un buen baile y que ellos disfruten, total. ¿Cómo vio a los jóvenes? ¿Cómo fue esa respuesta del público que a muchos los vimos bailando? Bien, me gustó mucho desde el principio de que iniciamos en la concentración con la plazoleta. Fue muy baja en la acogida de los pelados. Me gustó, me gustaría, pues, como repetir y chévere el ambiente acá, me gustó mucho. ¿Cómo es esa fusión, digamos, entre música y color? Bueno, bastante positiva porque, pues, obviamente, la música transmite muchos sentimientos y muchas energías y, en ese caso, el color ayuda, pues, como a complementarlo todo. Pero es una excelente combinación, me parece a mí. Eider, usted que se ve bastante joven, ¿como unas recomendaciones para los mismos jóvenes para que se apropien de esos espacios? Bueno, pues, la invitación es para que compartan, para que estén con todos nosotros en esos eventos, para que se culturicen, para que se metan a cosas de música, baile. Es un arte muy bonito, no solamente ser DJ, hay muchas cosas más aparte de eso. Yo empecé como músico también, como eso, empecé tocando trompeta, empecé tocando saxón y, pues, son cosas que lo complementan a uno en ese caso y la invitación es, pues, en ese caso esa, que, pues, se metan a la cultura, el baile, la danza, la música, todo, pues, es muy chévere. Por último, ¿cuál es la importancia para la construcción social de los jóvenes que se hagan este tipo de eventos? Bueno, pues, estos espacios son buenos para ellos, comparten entre amigos, entre personas, conocen nuevas personas, se divierten, disfrutan un rato agradable y, pues, qué más que se destresan de todo lo que tienen que hacer en el estudio y más cosas, pues, es un buen espacio que les brindan y ojalá que lo aprovechen mucho en los próximos años. Santiago Castañeda nos contará de la estrategia que utilizaron para llevar a cabo de Color Room. Santiago. Bueno, la planeación del evento, llevamos más o menos un mes y medio planeando el evento con la alcaldía, desde la plataforma juvenil Reto 13. Hemos preparado diversas actividades, la alcaldía contó con nosotros para la organización de todo este tipo de eventos. Quisimos hacerlo aquí en el ecoparque porque es el espacio tradicional en el municipio para celebrar el Día de la Juventud. En el suroeste llevamos desarrollando este evento más o menos desde el año pasado y queríamos hacerlo en Andes que nos faltaba este gran evento. ¿Cómo vio usted la respuesta de los jóvenes ante este evento? La respuesta fue positiva, la convocatoria la empezamos desde la semana pasada, tuvimos la participación de muchos jóvenes, muchos no conocían en realidad, pues, cómo era el procedimiento del evento, pero en el desarrollo pudimos concluir con un excelente evento. Con Santiago conocemos esa parte de la organización del evento y ahora Marisol nos contará desde el público qué sintió que vivió ahí cuando estaban bailando y se estaban llenando de color precisamente. No, pues excelente, compartimos, pasamos un rato súper agradable. ¿Cómo le parece, digamos, esta combinación entre música y color? Esa combinación excelente, ya que el color, la música, la adrenalina, ya los jóvenes como que nos animamos, sí, súper bien. ¿Cómo cree usted que aporta, digamos, que se hagan estos eventos para la construcción de los jóvenes? ¿Por qué nos animamos a participar en más eventos? ¿Cómo que pierden el tiempo libre? ¿Pues en otro momento? Sí, pues ellos tenemos en qué divertirnos, ya no estamos pegados de un celular, de un televisor, tenemos como más para dónde salir en esa semana de vacaciones, excelente, sí. Aquí estoy yo, pa' arreglar tu corazón, ay, no lo pienses no, un beso dámelo, mi amor. Y es que esta noche yo, quiero bailar contigo hasta que salga el sol, cantando nuestros cuerpos hoy y damos el dolor, el mundo conspirando a favor de tú y yo. No me digas que no, que el tiempo se acaba, date tranquila que yo no diré nada, vive en la vida y no te quedes sin nada, mira que estamos aquí, tú no así sepan. Y es que esa altura, aumenta mi temperatura, altura, estoy al borde de la locura, cura. Y es que me siento contento por tenerte esa noche, no pude aguantarme cuando te vi por ahí sola. Déjame al divino estar llorando por él, yo no sé tú por qué hiciste, sin lastimar tu corazón, pero no llores por él. Aquí estoy yo, pa' arreglar tu corazón, ay, no lo pienses no, un beso dámelo, mi amor. Aquí estoy yo, Tebache, yo soy tu pura mami, yo soy tu pura mami, yo soy tu pura mami. Tebache, artista del género urbano, también nos acompañó en The Color Room. Tebache, cuéntenos un poquito de su trayectoria artística como para entrar en contexto. Claro que sí. Bueno, soy un artista de la ciudad de Medellín, nací aquí en Andes. Actualmente estoy en Medellín, soy un artista súper romántico. Mi primer sencillo se llama Aquí estoy yo, que es el que vengo promocionando desde enero, que fue mi lanzamiento. Luego me fui para México, para mi segundo sencillo se llama Dile a Ella, también es una canción súper romántica. Y bueno, espero que todos me sigan en las redes sociales como arroba tebacheoficial. Pueden ver la gorrita de ella, arroba tebacheoficial. Y bueno, pueden encontrar todas mis canciones, todas las canciones tienen un video, una historia muy bonita para que no se la pierdan. Cuéntenos un poquito de lo que hizo acá, qué canciones cantó, cómo vio el público. Bueno, el público muy activado, esto la verdad es muy grande. Y bueno, espero que también hoy la hayan disfrutado súper, porque los niños están súper activados. Esa es la idea, darle a los jóvenes un poco más de motivación, porque ellos son el futuro de este país. Entonces para ello hay que darle muy buena fiesta, que disfruten y provocarles mucha sonrisa. Digamos que en The Color Room se unió la música y el color. ¿Cómo ve esta estrategia para los jóvenes, para la diversión de ellos? Súper bacano. La verdad es que cuando ahorita ellos venían y se acercan a la tarima, yo solo veía colores, colores. Y es algo que demuestra felicidad. Y eso es lo que necesitan todos los jóvenes, mucha felicidad. Y por último Tebache, ¿cómo ve usted esta estrategia de los eventos de la Semana de la Juventud? Me parece súper, porque hay que darle mucha importancia a los jóvenes. Vuelvo y repito, los jóvenes son el futuro de este país, de cada municipio, de cada pueblo. Hay que darle lo más importante a ellos. Eso Tebache, muchas gracias. De nada a ustedes. Gracias. Y para empezar. Es y con otras mujeres. Teb Archives. Lógicas. No Amber Su筷, una allons Switche. Ya no quiero nada. Y ahora tienes que llamar, que te guste, que te ame. Y ahora tienes que llamar, , Que te guste, que te ame Ya perdiste, ya perdiste Ya perdiste, ya perdiste Ya perdiste Ya perdiste, todo lo que un día te di, no lo supiste valorar Y no fui yo el que perdí, ahora a ti te toca llorar Hay muchos que mueren de amor, pero yo me supe parar Dejemos las cosas tranquila, ya pasó tu oportunidad Ahora tienes que te llamen, que te busquen, que te llamen Y ahora tienes que te llamen, que te busquen, que te amen Ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste Ya perdiste Ya perdiste, ya te buscaba, hasta todas horas Ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste Ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste Ya perdiste, te bache, yo soy tu cura mami Ya perdiste, 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 ya perdiste en varias reuniones, llegaron a la conclusión de que querían darle este espacio a este género de rock, de metal del municipio. Para nadie es un secreto que Andes es la capital rockera del suroeste antioqueño, entonces era como este espacio donde el municipio y este segmento iba a poder incluirse y expresarse acá en el ecoparque Mario Aramburo para todos los andinos. Bueno muchachos, gracias a todas las personas que están aquí a mediodía, es la primera vez que tocamos un miércoles a mediodía, pero ahí me dijeron que Andes un miércoles es como un domingo, que todo el mundo está en la calle pasando bueno, entonces pasemos bueno con esta bella melodía, tocame esta baladita. No copias el país que piensa con los pies, no copias el país de los falsos positivos, donde a día a día asesina el competidor. No copias el país de Calari y de Gaitán, que son pesas diferentes, nos pasaron a matar. No copias el país de la extrema corrupción, donde nunca los pobre estrés de Alonso. ¡De cientos años de guerra, de cientos de guerra, de cientos de guerra, de cientos de guerra, de cientos de guerra, ¡bordados por el mal y la clase del terror! ¡Bordados por el mal y la clase del terror! ¡Bordados por el mal y la clase del terror! ¡Bordados por el mal y la clase del terror! ¡Bordados por el mal y la clase del terror! Dale vaquero, dale vaquero Dale vaquero Dale vaquero, dale vaquero Dale vaquero, dale vaquero Dale vaquero, dale vaquero Y me tomo unos tragos Por su partida Y arrancarla de mi corazón Para toda la vida Y me tomo unos tragos El nombre de ella No sé si es un error No sé si vale la pena Hoy me tomo unos tragos Por su partida Y arrancarla de mi corazón Para toda la vida Olvidarme borracho de ti Es lo que quiero Tomar y tomar A ver si me muero Olvidarme borracho de ti Es lo que quiero Es lo que quiero Tomar y tomar A ver si me muero Y una borrachera por ti Para olvidarte No me importa No me importa lo hallarme Solo quiero tomar Sírvame más licor Mi culpa Mi culpa Mi culpa está vacía Mi culpa está vacía Me hace daño pensar Me hace daño pensar Que jamás volverá Hoy me tomo unos tragos Por su partida Y arrancarla de mi corazón Para toda la vida Olvidarme borracho de ti Es lo que quiero Tomar y tomar A ver si me muero Olvidarme borracho de ti Es lo que quiero Tomar y tomar A ver si me muero Y una borrachera por ti Para olvidarte No me importa lo hallarme Solo quiero tomar Y una borrachera por ti Para olvidarte No me importa lo hallarme Solo quiero tomar ¡Vale, Freddy! ¡Vale, Freddy! ¡Vale, Freddy! Solo quiero tomar Y una borrachera por ti Para olvidarte No me importa lo hallarme Solo quiero tomar Y una borrachera Con actividades culturales y deportivas culminó el día central de la Semana de la Juventud Esto es todo por hoy En especiales o fan Los dejamos con parte de la presentación de la banda Masacre Buenas noches Buenas noches Andes Somos Mosagre Con nadie, hijos de puta ¡Vale, Freddy! ¡Vale, Freddy! ¡Vale, Freddy! ¡Vale, Freddy! ¡Vale, Freddy! Plus Andes Quiero ver sus cabezas con odio y mover sus putas cabezas Vamos a creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!